En el triángulo ABC de la figura, si DE y F son puntos medios de los lados respectivos, entonces la razón entre las áreas del triángulo AFC y el trapecio ABED es Como son puntos medios DE y F, entonces por ejemplo podríamos trazar estas dos líneas, que serían las otras dos medianas Esas dos líneas más estas hacen las tres medianas Y recordemos que las medianas dividen al triángulo grande en cuatro triángulos que son congruentes y por ende tienen la misma área Entonces, si X es el área del triángulo ABC, es decir, de toda la figura, entonces cada uno de estos triangulitos tiene área X cuartos Así que el área del trapecio ¿Cierto? Que sería el trapecio ABED Entonces sería tres veces ese X cuartos, o sea, tres X cuartos Ahora, el área del triángulo que nos preguntan que es AFC ¿Cierto? Que sería en el fondo esa área Esa no la vamos a calcular por medio de estos cuatro triángulos, ¿cierto? Porque el triángulo ABC no coincide con ninguno de estos cuatro triángulos Entonces no nos sirve Pero sí podemos verlo desde otro punto de vista En un triángulo cualquiera, cuando yo trazo una transversal de gravedad Que en este caso es esta, ¿cierto? Porque parte desde este vértice y llega al punto medio del lado opuesto Entonces una transversal de gravedad Si yo trazo esa transversal de gravedad Se divide el triángulo más grande en otros dos triángulos que tienen la misma área No son congruentes necesariamente, pero sí tienen la misma área Entonces AFC y FBC tienen la misma área Por lo tanto cada uno tiene área X medios ¿Cierto? Se divide en dos el área más grande Entonces AFC tiene área X medios De esta forma, la razón entre las áreas del triángulo primero, X medios Sobre el área del trapecio, que es 3X cuartos Viene dada por esa división Que será X medios Multiplicado, ¿cierto? Por la fracción de abajo dada vuelta Eliminamos las X Simplificamos esto Y nos queda entonces dos tercios ¿Cierto? Que sería la respuesta final La respuesta correcta es la letra C ¿Cierto?